Ayer elevamos una cometa por el aire esperando que el viento no se la llevara Corriendo la papa y así se lograba, hoy día elevamos metas que alcanzamos Dentro de la vida la que proyectamos, por eso cada día miramos y avanzamos al futuro Hace mucho tiempo tengo compañía, frente al papel suena una melodía Así me concentro escribiendo por el día, esta letra mía que guardada yo tenía Y yo te decía que nunca me frenaría, sigo nuevamente hasta el amanecer Enfocado solamente en lo que vine a hacer, trayendo la verdad como total autoridad Rescatando lo que pasa en esta vida, apunto mi novela, evito mala onda que se mueve allá afuera De cualquier manera empujo esta rueda, cuéntale a tu gente que vine de vuelta Mi corazón bombeando con la mente suelta, hoy día solo quiero tocar esa puerta Decirte he cambiado y los años han pasado Ayer elevamos una cometa por el aire esperando que el viento no se la llevara Corriendo la papa y así se lograba, hoy día elevamos metas que alcanzamos Dentro de la vida la que proyectamos, por eso cada día miramos y avanzamos al futuro Los años han pasado y yo he recordado como empecé ¿Quién me tuvo fe? Aguante esa gente que a mí me conoce Si saben que soy porfiado y nunca me rendiré El tiempo me hizo viejo como cinta de cassette Sacando métricas que tú descubrirás Sonando al compás donde tú estés Nunca olvidé el camino que pasé Las veces que reí, las veces que escuché Las veces que solo una ilusión yo me formé Mirándose al pasado, hoy me siento bien porque tengo a mi lado Solo los mejores que me han acompañado Por eso yo te digo, cuida bien amigo A toda tu familia siempre está contigo Siempre está contigo en todo lo vivido Ayer elevamos una cometa por el aire esperando que el viento no se la llevara Corriendo la papa y así se lograba Hoy día elevamos metas que alcanzamos Dentro de la vida la que proyectamos Por eso cada día miramos y avanzamos al futuro Si, si 2018 Cicero Nete Directamente desde el sur chileno Temuco Oh Tapone ¿Cómo? No se pierde la esperanza No, no No se pierde la esperanza 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 Gracias.